Música Las caprichosas formaciones de hielo son capturadas al sur de Finlandia conforme a la exposición Hielo del artista Paula Kovalainen. Hasta el 2 de mayo se encuentra abierta esta exposición en la Galería, ubicado en Avenida Colón, número 511 en Punta Arena. La entrada es liberada. Nueve obras de gran formato que unen madera y piedra componen la exposición Pivotes y ensambles de los escultores Marcos Fuentes y Miguel Ángel Merino. El antagonismo de materias vivas y muertas que surge del trabajo de estos dos artistas permite generar un horizonte de formas y de continuidad de vida en esta muestra. Esta exposición se encuentra abierta hasta el 3 de mayo de 9 a 21 horas en Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins, 1235 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Música La banda nacional de Stoner Rock de Ganja se presentará en Punta Arenas en el marco del Festival Tegolarte. En la jornada musical intervendrán además las agrupaciones regionales Elías Rojo, Mutante, Chico el Diablo, Rain y DJ Manjin. Este sábado 16 de abril a partir de las 4 de la tarde en el Espacio Nativo, ubicado en el kilómetro 11.5 Norte, camino a Río Seco. La entrada vale 6.000 pesos. Música Y hasta este 16 de abril se encuentra abierta la muestra Paisajes de ilusión del artista Georgina Núñez. Son 37 obras de estilo realista en distintos formatos e inspiradas en sitios ligados a la identidad magallánica. Esta exposición se encuentra abierta a partir de las 10 de la mañana en el edificio Cultural Costanera, ubicado en Pedromón 800, en la ciudad de Puerto Natales. La entrada es liberada. Orquesta de Cámara de Chile Después de 20 años vuelve a Magallanes con 33 músicos en escena a cargo del director español invitado Josep Vicent. La Orquesta de Cámara de Chile se presentará en 4 funciones gratuitas en 3 comunas de la región. El día 20 de abril se presentarán en Cerro Castillo, 21 de abril Puerto Natales y 22 y 23 de abril Punta Arenas. Retira tu invitación en el Consejo Regional de la Cultura y las Artes o en la Municipalidad de Cerro Castillo o Puerto Natales. Organiza e invita el Consejo Regional de la Cultura y las Artes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!